¿Moria en su escuela? Buenas tardes, Viviana. Estoy podrido de las mentiras, perdón por el término. El primer medio con el que habló Moria hoy a las 16.15 fue con los profesionales. Ahí estábamos nosotros, aguardando la llegada y esperando el testimonio de Moria. Y en breve, nada más en minutos, Moria se descarga y nos cuenta todo, Viviana, absolutamente. Tomás. Toda la separación con su sexto hoy, sí. Tomasito, bueno, la tenemos a Moria en vivo en un ratito nada más, pero antes vamos a poner la nota que vos le hacías apenas llegaba, ingresaba ella a su escuela. Vamos a darla, por favor. A las 16.15, exactamente. Ahí está. Aquí estamos en la escuela de Moria en Río de Janeiro, el 500. Moria apuntó a dar una entrevista, ¿no es cierto? Hola, Moria. Aquí estamos. Moria, ¿sola? Yo nunca estoy sola. Mirá la cantidad de gente que tengo aquí. ¿Qué pasó con este muchacho? Ay, nada, no voy a hablar de esta relación, chicos. Está todo bien, estoy sola, estoy perfecta. Pero nunca le di identidad en una relación, así que no voy a hablar de nada. ¿Podemos decir que se terminó, entonces? Se terminó, pero está todo bien. ¿Por qué razón, Moria? Es un sextoy, es un juguetito y hay que cambiar las pilas. O sea, que vos le diste el chau chau a él. No, no voy a hablar, no voy a hablar, está todo bien, estoy solita. ¿Estás bien anímica? Moria Casanzola, decime, Tomás, ¿cuántas veces se bajó Moria del auto y a la tarde, pobre? Tuvo que hacer un simulacro, después Moria, porque vos llegaste primero y tuviste que hacer un simulacro Moria bajándose el auto otra vez. Pobre, Moria, es una reina, Moria, te digo, ¿eh? Ahí está, así lo definió Moria, Viviana. Ahí también las pilas al sextoy, por lo tanto, decidió dejarlo de lado. Tomás, Tomás, escuchame. Digo, ¿cuántas veces tuvo que hacer Moria el simulacro de bajarse del auto, pobre? Digo, es una reina. Primero la hiciste vos y después tuviste que hacer un simulacro. Te vi, me contaron que estuviste en otro canal. Exactamente. Te vieron en otro canal. Sí, exactamente, como siempre, preguntando, preguntando todo. Y obviamente Moria prestándonos toda la atención a nosotros, a los profesionales, porque nos prefiere como la mayoría de los artistas. Y para aquellos televidentes que se quedaron con ganas de escuchar qué pasó realmente entre Moria y el sextoy, en breve, en minutos nada más, Moria nos cuenta todo, absolutamente todo. Pongan los mates, preparen las tostadas. Porque hoy escuchamos a Moria hablando con los profesionales. Ahí está. Te mando un beso enorme. Sabés que, no quiero que los demás escuchen, pero vos sabés que sos mi favorito, ¿no? Muchísimas gracias. Te mando un beso grande. Y vos sos la mejor periodista de espectáculo, sin duda. Sin duda, la mejor de espectáculo. Te quiero, Tommy. Bueno, ya volvemos con... Gracias.